Emma Murano, última superviviente conocida del siglo XIX, falleció el sábado en Berbania, norte de Italia. Murió a la edad de 117 años y 137 días, habiendo pasado por tres siglos. A lo largo de su vida, vio 11 papas, tres reyes de Italia y 12 presidentes de la República. Según el Gerontology Research Group, nació en noviembre de 1899 y atribuía su longevidad a décadas de celibato y a su improbable régimen de tres huevos diarios. Emma, sin embargo, no alcanzó a superar el récord absoluto de la francesa Jeanne Calme, quien vivió hasta los 122 años.